Entonces, cuando yo quiero hacer mi tesis de doctorado en literatura, le pido a esta profesora que me aclare cuál podía ser el autor ese que tanto leía mi abuelo, y yo había olvidado el nombre, él sabía que era Mater, Meter, Motter, y me dice Monterlán. Y yo termino haciendo un doctorado sobre el teatro de un individuo misógino, fascista, los profesores me odiaban en París, me decían, ha venido desde el Perú a estudiar lo peor de nosotros, de Europa, un tipo cavernícola y no sé tantas cosas, le fui a hablar a Mario Vargas y yo decía, pero ¿cómo te metes? Pero bueno, yo creía que era lo que mi abuelo, y resulta que un día leí, buscando en los libreros de viejo, de los buquinistas famosos que hay en los muelles del Sena, veo Metterling, era otro el autor. Era un autor de una serie de novelas maquidílicas, maravillosas, la vi de las abejas, y yo me había mandado pues una tesis sobre un autor realmente detestable. De no haber sido literato, ¿qué otras actividades te hubiera gustado desarrollar? Desde chico tuve este gusto por contar cuentos y contar cuentos, pero el niño quise hacer muchas cosas, quise ser futbolista, ese fue uno de mis sueños y se quedó cuando ya pasó la adolescencia, se me quita por completo la idea del fútbol, me quedé como afición, y afición que desaparece en Europa porque no tenía de quién ser hincha, y tampoco en el Perú ya porque mi equipo que es el ciclista Lima Solicino, había bajado tanto hasta que desapareció. Se volvió pedestre. Y es el más antiguo de los clubes peruanos. Sí, claro, famoso. Estos vasos comunicantes entre Europa y América, entre viajar por el mundo entero, ser multiplicado, sus libros en varios idiomas, etc., ¿te da a ti una sensación, en verdad, de ciudadano universal, refuerza esa idea, cuán peruano eres a veces, cuán europeo en otras, no sé? No, yo aprendí a ser peruano realmente dos veces, ahora ya lo soy a tiempo completo, pero lo aprendí la primera vez al entrar a San Marcos. San Marcos fue entrar a toda la sangre, como diría Argueda, a ser mi amigo de gente que jamás se me ocurrió que yo pudiera ser amigo, por ser feliz. Realmente lo que más recuerdo yo, la mayor formación que yo tuve antes que doctor en letras o abogado, fue la vida de los claustros en San Marcos. Yo fui absolutamente feliz. Y otra cosa muy importante es la llegada a Europa. Ahí también descubres hasta qué punto eres peruano, porque se borran todas las fronteras. Todos somos peruanos ante el mundo realmente, y eso nos junta mucho, pero también tiene un grave riesgo, el encerrarte en el gueto, y no mirar la sociedad que te está acogiendo, no ser generoso con el mundo que te rodea. Sí, claro, y establecer ahí una mutua interacción, ¿no es cierto? Así es. Eso es muy importante. Tienes dos títulos de los múltiples y tantos libros tuyos. La felicidad, ja, ja, y la migralitis de Tarzán. ¿Por qué esos dos casos? Porque allí hay citas y referencias, y además todas las historias, que te llevan a pensar que detrás de la broma, detrás de la historia apasionante y de la risa, hay también una profunda sensibilidad entre tristona y a veces en realidad fatalista. Todo esto para preguntarte, Alfredo Braes, ¿has sido feliz? ¿Es feliz? Yo he sido profundamente feliz en Europa, he sido profundamente feliz en el Perú. Tuve momentos muy duros de enfermedad psíquica que se plasman, sobre todo en la felicidad, ja, ja. Algo muy raro, el éxito de un mundo para Julius me produce a mí la depresión. Sí, por eso. Y me lleva a un hospital. Y es ahí donde las grandes conclusiones es Usted no goza de sus éxitos, les tiene miedo. Usted no es vanidoso, me dicen. Me llegan a decir, esto parece vanidad, pero que no diga yo. Pero bueno, valga el humor. Es una vanidad al revés, pero vanidad. Vanidad, al fin y al cabo. Bueno, pero realmente la felicidad, ja, ja es un libro producto del yo ir saliendo de una profunda depresión ayudado por una niña que apareció como un ángel, una alumna mía, que hasta ahora es mi íntima amiga. Esa chica me recogió realmente del basurero y era, pues, la alegría de la huerta, era preciosa, era alegre. Me fue son sacando estos cuentos. Y me decía, para mañana, como me tenía, me llevaba realmente como un perrito así, perrito valdero, obediente. Y yo estaba sin las fuerzas, pero con las ganas de vivir. Y me decía, para mañana me los tienes escritos. Y un día me dijo, pedazo de dios, ¿no te das cuenta que ya tienes un libro? Y me dije, mira, he vuelto a escribir, parece... El renacimiento. Sí, el renacimiento fue gracias a la vida. Rencores, remordimientos, porque también te han pasado cosas, vaya. Ya la peor, o una de las peores de haber sido ya la acusación y la fama que te has ganado de plagiario, digamos, de personas que han sido amigas, o en fin. Cuando hablo de los plagios, además, la gente ni se entera, porque yo dije, cité a Borges, Borges dice que el plagio es un homenaje. Pero este, las sinvergüenzas, realmente es el colmo de su achatez, pero estaba citando a Borges. Bueno, desgraciadamente, dos ratos en estas entrevistas se acortan. Alfredo, te agradezco muchísimo, realmente. Nada. Esta era una simpaticísima conversación y poder expresar, como lo van a escuchar todos los televidentes y oyentes radiales, la enorme satisfacción de tener un escritor como tú y que sea peruano. Muchísimas gracias. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Gracias. Gracias.